Antes de comenzar esta reseña, quiero mostrarles un pequeño video de lo que hice en el cine cuando estaba dando mis primeras impresiones en un Facebook Live acerca de El Conjuro 3. De repente, las luces se apagaron y finalmente unos ruidos extraños se escucharon. Yo los invito a que juzguen por ustedes mismos el video. Esta película se estrena ya el día de mañana. Hoy fue un preestreno. Digo, a veces no entiendo este tipo de preestrenos que son un día y al otro día se estrenan. Sin embargo, pues la vamos a tener en cartelera en todos los cines. Uy, algo está pasando. Oh Dios, se va a apagar todo aquí. Se va a apagar todo. Creo que ya me voy. ¿Saben qué? Oh Dios, ya no hay nadie. Oh Dios, oh Dios. ¿O no? Hay ruidos y no hay absolutamente nadie y estoy escuchando ruidos. Oh Dios. ¿Dónde? Oh Dios mío, no hay nadie y se escuchan ruidos por todas partes. Ah, ya vi a alguien. ¿O era un demonio? Ah caray, ¿desapareció? ¿Desapareció? ¿Quién era eso? ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una reseña más de cine. Mi nombre es Nes y les agradezco que ya casi vamos a llegar a los 10 mil suscriptores en el canal. Gracias a su apoyo, gracias a su like. El día de hoy vamos a hablar de la tercera película de este universo de terror que está formando Warner, que son el universo del conjuro, que también, bueno, están anexadas varias películas como lo es La Llorona, La Monja y Annabelle 1, 2 y 3. El conjuro 3 sigue la línea de archivos paranormales de esta saga y nos narra la supuesta historia real de un joven que asesinó a su casero y en la corte, bueno, pues él se declaró inocente, ya que dijo que todo había sido obra de una posesión demoníaca y que el diablo lo obligó a hacerlo. Justamente ahí es donde entran nuestros investigadores de lo paranormal favoritos Ed y Lorraine Warren para tratar de demostrar frente a un juzgado el hecho de que, si es posible rendirle juramento a una Biblia, entonces las leyes deberían también aceptar la posibilidad, aunque sea mínima, de que el diablo también existe y que de alguna manera pudo obligar a su víctima a cometer asesinato y otros desastres. Lo primero que vamos a notar los cinéfilos más osados y amantes de las películas de terror son las referencias rápidas que hacen al principio de la película que tienen que ver justamente con cintas del pasado como Chucky, como El exorcista, como Psicosis y eso, la verdad, ese guiño se súper agradece como cinéfilo. Las actuaciones de Vera Farmiga y Patrick Wilson como la pareja de investigadores Lorraine y Ed Warren también tiene un carisma impresionante, una química que le da un sello de garantía a toda la saga del conjuro y yo siento que a veces es tanto el foco que pone el director en estos personajes que le resta protagonismo a la historia y también a los personajes secundarios. Por ejemplo, el joven protagonista el cual verdaderamente está sufriendo el tormento de una especie de posesión al final la verdad es que queda relegado a convertirse en un monstruo títere más que en un personaje con sentimientos y eso hace que todo se enfoque otra vez a los Warren, a lo que están sintiendo ellos en vez de comentarnos un poquito más de la historia paranormal de cómo nació este demonio, del por qué tiene tanta ira, tanto poder o por qué decidió tomar esos cuerpos. Dentro del universo que sólo abarca las tres películas del conjuro creo que ésta quedaría en segundo lugar. Primero, la 1 sin duda y creo que sí supera a la 2 en suspenso y un pelín en narrativa, pero realmente es muy pero muy poca la diferencia. De hecho, podría decir que esta película es la más oscura de las tres porque literalmente hablando, más de media película nuestros personajes se la pasan en medio de las penumbras y de focos a media luz para hacer la trama más interesante. Pero como siempre, la pregunta del millón aquí es ¿El conjuro 3 da miedo? ¿Sí o no? Yo diría que depende. Si hablamos de un público pre-adolescente, menor de 15 años posiblemente sí y alguno que otra mujer u hombre asustadizo a lo mejor y sí les gusta y obviamente sí les da miedo. Sin embargo, y francamente, para alguien ya acostumbrado a los films de terror y videojuegos que incluso resultan mucho pero mucho más impactantes que las mismas películas por ejemplo como Resident Evil 7 les podría decir que no. Definitivamente no me dio miedo, no me asusté en ningún momento. Y es que este tipo de terror súper, súper procesado con mucho presupuesto sigue basándose en los scare jumps en las frases cliché, en los efectos especiales para infundir terror en el espectador en vez de llegarnos ahí por el lado psicológico o hacernos estremecer con una trama mucho, pero mucho más realista en vez de reciclar monstruos de películas como Insidious que a veces no tienen contexto ni historia detrás de ellos. La verdad es que yo creo que la franquicia de El Conjuro ya se convirtió en una fórmula que al cinéfilo promedio le va a gustar sí o sí pero finalmente se siente un producto de maquila para todos aquellos que buscamos una verdadera historia de terror basada en hechos reales. Sin embargo, eso no le quita lo entretenido que es ver cómo los Warren están buscando pista por pista hasta descifrar el enigma mientras te estás comiendo a tus palomitas. Pero de eso a que de miedo ya es otro boleto. Por esta razón, mi veredicto y calificación final para El Conjuro 3 es un 70 de 100 y es que a pesar de hacer un esfuerzo para salir de las casas embrujadas y tener locaciones pues mucho más amplias por primera vez los Warren se siguen sintiendo un tanto plasticosos pero lo suficientemente sólidos como para tener una segunda, tercera, cuarta secuela de todo este rollo. De hecho, increíblemente puedo decirte que esta es más una historia de cómo el amor puede vencer al demonio más poderoso de este universo. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal y ahora me encantaría que ustedes me dijeran ahí abajo en los comentarios qué les pareció esta película. Obviamente, si la ves en una sala IMAX pues a lo mejor sientes la vibra mucho más con los efectos especiales y la pantallota. Yo la vi en una sala normal pero siempre es mucho mejor que verla en streaming en tu casa, ¿no? Y bueno, pues sigo esperando que esta saga me sorprenda con otra versión de Amity Bile que es la que me parece la historia más terrorífica que tienen en los expedientes Warren. Ya vi una película con Ryan Reynolds que me gustó mucho en su momento. No sé si ahorita en este momento si la veo me vuelva a gustar tanto la de terror en Amity Bile y hay muchos documentales también que cada que los veo me ponen los pelos de punta. Definitivamente, esperemos que hagan algo así o que hagan este expediente. Yo creo que lo están guardando para una quinta o sexta parte. Pero bueno, pues vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. Por el momento, quiero invitarlos también a que entren a mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Les dejo abajo directamente el enlace a la descripción. En la descripción, perdón. Les dejo todos los enlaces para que se puedan unir. Y por supuesto, que nos vean ahí en Facebook Gaming. Estoy haciendo gameplays de videojuegos. Estoy jugando Resident Evil Village. Es el jorobadito, pobrecito. Pobrecito. Y ya estoy a punto de terminarlo. Ya estoy con la madre mirando. Este juego está bien extraño, bien locochón. La verdad es que me la estoy pasando bastante bien. Estamos jugando en las noches de los fines de semana. Así es que bueno, pues acompáñenme también en Facebook Gaming. Yo soy Ness. Gracias por haber estado en esta review. Y nos vemos en el próximo video.